Hola amigos, droneros, gente viciosa, yo soy Benjamín Mijares y quiero aportar este pequeño video, hice la actualización del nuevo, la nueva actualización perdón, de mi Phantom 3 profesional, aquí lo ven, aquí está con su antena Buster, su control, sus dos pilas que manejo, un protector mínimo, pequeño tren de aterrizaje, como le llaman, cuatro pares de aspas, sus cables para Android y para iPhone o para iPad, es lo que yo uso iPad o en emergencias pues uso mi teléfono Android y nada más quiero decirles que muy bien la actualización, muy buena la actualización, que beneficios le vi, no lo practique mucho, pero lo poco que vi es que más rápido en la actualización, en el calentamiento de batería, no sé si tenga que ver, pero no me interesa eso, pero lo que sí me interesa es que el dron desciende más rápido que antes y es más estable cuando lo estuve levantando, muy estable, hice unos videos, espero hacer unos videos timelapse, los dejé tres minutos en la misma toma y van a ver los videos, está muy padre, antes no lo hacían. Lo único que al inicio se me olvidó calibrarlo, es cuando te dice calibrar el dron que le hace el giro y eso, no lo hice y el dron estaba estable pero estaba así, lo calibre y pum, se quedó totalmente estable. Si este dron de por sí es estable, el Phantom 3 Pro, ahora es más estable con la nueva actualización. Sale chicos, nada más quería decirles si se compran uno de estos, aquí está este a la venta, si no, cómprense uno usado, que sea un Phantom 3, se los recomiendo mucho o cualquier otro verdad, pero solo les digo mi experiencia para aportar un poquito aquí. Si alguien tiene dudas, preguntas, pues aquí estamos y espero haber ayudado a alguien que tenga este tipo de dron, el Phantom 3 Pro. Si, me interesa mucho el Mavic por lo compacto, pero para lo que yo lo uso para mi trabajo de eventos sociales, bodas, 15 años, este dron cumple las expectativas muy padres. No necesito un Phantom 4, tal vez ahorita, a lo mejor si lo agarro más adelante, el año que viene, seguro, seguro voy a tener un Mavic por la portabilidad, por la cámara, pero repito, si me lo demanda mi trabajo lo voy a hacer. Pero este, con el 4K, con el D-Log, con la buena, ¿cómo se dice? la buena manera de ponerle el color, yo puedo corregir color, que es lo que me encanta hacer, Premier lo uso mucho para corregir color de vuelos y de videos. Saludos gente, nos vemos, hasta la próxima y espero vernos pronto en otra reunión. Gracias. 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 Gracias.